El día de brujas no es mejor que el día de gracia. El día de brujas no es mejor que el día de gracia. El día de brujas no es mejor que el día de gracia. Tres ojos en un pez, dos rafas ves y una magia en la sala esta. Ahora veremos bromas y legumbres. Próximas bromas.